los tres errores en la promoción de los equipos de la mejora en esta parte número dos o ya mencionamos uno de los errores tiene que ver con que se arrancan las iniciativas pero no se ha capacitado al personal y capacitar no quiere decir únicamente que conozcan las herramientas hablábamos en la parte uno que bueno dar cursos de media hora pues está bien pero no necesariamente se puede desarrollar una habilidad y una competencia con solamente decir que las personas ya tomaron un curso entonces hemos caído en este error es decir empezamos a hacer cinco s pero no necesariamente la alta dirección entiende que son las cinco s no estoy hablando de las personas de piso que también a veces no saben que son las cinco s o no saben qué es una mejora cómo se hace hablan de psa pero no saben de qué se trata en muchas organizaciones se habla de rentabilidad se habla de levita pero tú preguntas y ni siquiera los gerentes saben cómo se calcula entonces estamos en un tema de promoción de mejora continua en donde el reto es que no está desarrolladas las competencias habilidades en este caso de medición y de mejora en una organización el segundo error tiene que ver con que se aplica solamente un enfoque de hecho hay dos enfoques pero sólo se aplica un enfoque al momento de estar resolviendo problemas perdón al momento de estar haciendo mejoras vamos a hablar de eso y también pues adoptan un método un modelo una técnica y tratan de resolver todo con la misma técnica por eso digo yo que el que tiene cabeza de martillo a todo le ve cara de clavo y para todo quiere utilizar los mismos modelos las mismas herramientas los mismos formatos el mismo excel y esto pues no necesariamente es correcto entonces vamos a hablar de estos tres problemas el día de hoy uno por uno ahí los pueden ver ustedes el error número cinco o el segundo del día de hoy tiene que ver con la impertinencia es decir no es pertinente la manera en que enfocamos la manera en que hacemos las mejores solamente se utiliza el enfoque de solución de problemas para todo ustedes le podrán llamar pdc a ocho pasos pasos de mike si usan a tres está bien pero el a tres puede ser de ocho pasos o de de mike o de pdc a como ustedes tengan diseñado eso pero en general la mayoría de las empresas hoy utiliza solamente el en un enfoque que es el enfoque de solución de problemas y el enfoque solución de problemas es el que defines el problema encuentras la causa y luego encuentras la solución bueno y después le estandarizas y demás es tu protocolo de acciones correctivas es tu protocolo de atención a quejas lo tengas automatizado lo tengas con un formato con un qr para que lo llenes en en una plataforma eso eso es básicamente en la manera no pero la la el enfoque que se está utilizando es el de solución de problemas aquí podemos ver que hay mejoras rápidas también hay mejoras este short kaisen que se les llaman no te llaman que no necesitan usar todos los ocho pasos son mejoras que se pueden hacer más rápido y a veces pues son inspiración son de inspiración de las personas también te enfrentas a que las organizaciones quieren utilizar los mismos pasos ocho pasos de mike psa para temas de automatizaciones o desarrollo de nuevos procesos les cuesta un trabajo a las personas documentar su caso de cómo me cómo automatizaron el proceso le pusieron sensores ustedes me digan pero les cuesta mucho trabajo poner paso 1 definición del problema paso 2 que en paso 3 análisis de pescado al final acaban haciendo un diagrama de chicago no más por trámite pero llenan los formatos y se tardan muchísimo cuando las mejoras o eran rápidas o se podían haber documentado de otra manera porque son un tema de ingeniería de automatización de electrónica cuántas empresas siguen utilizando el enfoque de solución de problemas para reingenierías la verdad pues la reingeniería tiene sus propios pasos y no es el enfoque de solución de problemas dicho sea de paso se llama enfoque de diseño y también hay organizaciones donde están desarrollando nuevos productos y servicios pero como es la única manera de documentar algo es a través de ocho pasos o a través de de mike pues hasta para su certificación tratan de acomodar las mejoras que hacen en ese formato porque si no no lo certifican entonces el reto es diseñar una solución e implantarla y sin embargo se les exige que utilicen análisis causa raíz cuando en realidad no la necesitan y esto es un síntoma de que no se está utilizando el enfoque correcto el enfoque se llama enfoque de diseño y lo y tenemos webinar donde hablamos muy profundamente sobre qué es el enfoque diseño algunos de los modelos que utilizan cómo se funcionan los ocho pasos para diseño yo los invito a que vean en nuestro canal de youtube esto pero lo importante es que si no tienes los modelos de diseño tampoco tienes la estructura de soporte es decir si tú en tu procedimiento de gestión hizo eso aquello y atf y demás tú la manera en que vas a abordar una queja o la manera en la que vas a abordar una no conformidad solo tienes el formato basado en el enfoque de solución de problemas cuando la solución es una solución muy enfocada a diseño te cuesta mucho trabajo documentarlo en ese formato que invariablemente te está pidiendo análisis de causa está bien entonces tendrías que tener a la par modelos que permitan que puedas hacerlo el más común de verdad es que utilizan acciones correctivas no conformidad capa en inglés para todo tipo de quejas y soluciones cuando algunas de las soluciones no necesariamente van a encontrar una causa porque ya lo que se va a hacer es una innovación o un cambio radical en el proceso entonces como pueden ver existen la realidad dos enfoques y repito tenemos webinars donde hablamos muy profundamente sobre pdc a tenemos otros donde hablamos de kaisen otros donde hablamos de solución de problemas otros donde hablamos de que use story 1 como uno de los modelos pero básicamente el paradigma del enfoque de solución de problemas que es el que impera hoy y se utiliza en análisis de accidentes análisis de quejas no conformidades defectos solución de problemas verdad es el que están ustedes viendo el paradigma es problema causa solución problema causa solución pero qué pasa en el enfoque de diseño cuando haces una reingeniería por ejemplo o cuando vas a hacer una automatización que ya sabes que si cambias de manual automático es mucho más sencillo mucho más rápido se recupera el costo en menos de un año pues básicamente los pasos o el enfoque es diferente aquí lo que tienes que pensar es dónde estoy cómo es el ideal cómo voy a alcanzar el ideal cuáles son los riesgos que se tienen y pues pasas a la ejecución no hay análisis de causa raíz si quieres ampliar o construir una planta 2 si quieres comprar el terreno de al lado si quieres colocar unos sensores si quieres meter un molde diferente si quieres automatizar un proceso de facturación pues la verdad hay muchas de estas ideas que no necesitan solución de problemas se llama enfoque de diseño y el donde está el problema es que nuestras organizaciones no tienen las estructuras para poder promover este enfoque entonces la recomendación número 3 del día de hoy es pues tenemos que sumar a las competencias del personal que las capacitamos mucho en el enfoque de solución de problemas tendríamos también que capacitarlas en el enfoque de diseño y los diferentes modelos esto nuevamente empezando desde la alta dirección los mandos medios y el personal en general porque porque es mucho más común que sea el rol de la alta dirección de los mandos medios el estar utilizando este enfoque de diseño es el enfoque de cambio el enfoque de articulación el enfoque de planeación el enfoque de gestión de proyectos project management muy bien que coincide con entre más vas subiendo en la en la pirámide de la organización pues tus retos empiezan a hacer más de planeación y más de diseño y mientras más estás en la parte operacional pues la verdad es que el reto es encontrar las desviaciones del día a día y tratar de hacer mejoras esto entonces nuevamente se parece al anterior hasta donde hemos desarrollado las competencias en el enfoque de diseño y si no lo tenemos quiere decir que somos impertinentes porque no estamos utilizando el modelo correcto y el enfoque correcto para cierto tipo de retos que tenemos todos los días en nuestras empresas por eso hay una diferencia y por eso se separan los que dicen es que la innovación es mejor que la mejora continua no todo es mejora lo que pasa es que hay mejoras que son con el enfoque de diseño y mejoras que son con el enfoque de solución de problemas pero hay innovación citas e innovación sotas y hay caicensitos y hay caicensotes entonces no va por ahí es un tema de enfoque espero que esté claro por eso lo estamos poniendo hoy como un error que tenemos que resolver la recomendación cuatro muy a la par de este segundo error del día de hoy es que no hay un lenguaje común que fortalece la cultura de planeación de la cultura de mejora continua en materia de verdad de la parte del enfoque de diseño si ustedes tienen equipos de mejora seguro se han enfrentado equipos que casi casi en el mismo mes en el que se formen el equipo el mismo mes en donde el equipo empezó a reunirse tomar datos del pasado ya tenían las soluciones y es un caso que reportan de tres meses pero todo lo hicieron en un solo mes la verdad una de dos o era una mejora rápida o la verdad es que debieron de haber utilizado mejor los pasos del enfoque de diseño no los debemos haber metido en el enfoque tradicional de ocho pasos con haciendo ishikaguas y demás porque no es lo que necesitaban entonces cuáles son las cosas que hay que robustecer uno el enfoque de procesos muchos si ustedes han trabajado con compañeros y con jefes se dan cuenta verdad que no es fácil diagramar un proceso es decir se necesita cierta habilidad para diagramar paso 1 paso 2 paso 3 todo a toda una habilidad que hay que desarrollar existen a la par de las siete herramientas básicas las que se llaman las siete nuevas herramientas no es el objetivo de hoy hablar de todas ellas tenemos webinars donde hablamos de las siete nuevas herramientas yo los invito a que las vean verdad sobre todo porque muchas de las traducciones que han llegado al español al inglés y al español están incorrectas las siete nuevas herramientas que ve que nos enseñan pero bueno son herramientas que son del enfoque de diseño y obviamente los que han tomado cursos de gestión de proyectos project management lo de cambios no change management entre otros técnicas de diseño cambio innovación pues todas estas entran dentro del enfoque de diseño muy bien entonces si hay que incorporar a nuestras programas de capacitación y a nuestras matrices de competencias los todo lo que tenga que ver con el enfoque de diseño y por supuesto tenemos que estar muy 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 atentos a fortalecer las estructuras de soporte desde capacitación consultoría interna los roles de los directores la manera de cómo seleccionas los problemas y cómo seleccionas los métodos que siempre vengan desde el lado de competencia no digo es que no nada más les demos una barnizada de dos horas de que son las herramientas tenemos que garantizar que las pueden aplicar de manera autónoma las siete herramientas básicas ahorita nada más de manera enunciativa son el diagrama de afinidad está el diagrama de relaciones está el diagrama de árbol las matrices tenemos también una herramienta que hoy ya prácticamente no se usa como tal es el diagrama de árbol que hoy ha sido sustituido por por project no por los gants con dependencias está también una herramienta japonesa que se llama el pd pc que es una herramienta de riesgo y de escenarios muy bonita y finalmente una herramienta de análisis multivariado que se llama bueno los japoneses le dicen data matrix análisis pero en realidad es análisis multivariado está bien y pues es interesante que esté dentro de las herramientas de planeación sobre todo porque hay que hacer experimentos hay que hacer escenarios hay que hacer relaciones hay que hacer pronósticos por eso se utiliza ahí entonces yo tengo capacitada a mi personal operativo no sólo en herramientas de medición como son las siete herramientas básicas para el pescado no es de medición pero en herramientas de solución de problemas si no los estoy dotando también de herramientas para administrar lluvias de ideas para administrar juntas para dar seguimiento esos son las siete nuevas porque quienes no la conozcan yo los invito a que vean nuestros webinars o lo busquen en los buscadores en google y puedan ustedes tener mayor capacitación